Como quisiera Tanto como explicarte lo que ando pensando Lo que nunca te dije ahora lo canto Bajo el cielo algo me empuja Lo que en mi mente es una lucha constante Te recuerdo en el trabajo Te recuerdo en la calle Te recuerdo en la rucha Y a cada instante Tienes que sentarte Visualiza, comienza a imaginarte Tú eres la protagonista Romeo y Julieta es una historia Ya antigua ya vista Mi alma naufragada en la eterna rima De aquí el futuro del futuro al pasado Yo sé que nadie como yo te ha amado He restado y sumado Ya lo he calculado Como quisiera decirte Algo que llegó aquí dentro Clavado como una espina Ya se va pasando el tiempo Sin a ti nada decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero He buscado en el vocabulario y en diccionario Si no he encontrado nada que forme tu retrato Como decirte lo que sentí Aquel ocaso Jamás podré olvidar aquel inolvidable rato Fue como un pacto sin impacto Se quebró como un frasco Solo veo pedazos de aquel acto acaso Mi remedio es otro trago de mi paso Me dirijo hacia el olvido con mis pasos A un lejano territorio a dejar el recuerdo de tu trato Si, echo de menos que un trato Aún así, todo creo que ya no hay caso Voy bajo los astros admirando el espacio Mi pena solo se aleja después Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo La estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi luceo Que de sentirte tan lejos de a poco Me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Oh, 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 oh Gracias.